Hola, buenas. Muchos de ustedes me han pedido que hiciera un vídeo de cómo riego mis orquídeas aquí en casa. Así que les grabé unos cuantos ejemplos de lo que hago diariamente con mis plantas y cualquier duda que tengan me lo dejan debajo del vídeo en los comentarios que les voy a responder como hago siempre a uno por uno. Espero que se sigan suscribiendo al canal, que den muchos likes que son gratis y ayudan a posicionar los vídeos en YouTube. Y desde ya, muchísimas gracias. Todas las orquídeas que tengamos plantadas sobre superficies que no retienen prácticamente humedad, ya sean troncos, cortezas, en este caso una teja de barro, las cajas de madera o cachepó, que le llaman en Brasil, las vamos a poder regar muy abundantemente porque prácticamente no hay peligro de que se pudran las raíces. Esta planta en especial está en el exterior, que es una de las que estoy haciendo la prueba a ver cómo sobrevive a estas temperaturas que son de casi cero grado. Como verán, están los pseudoburgos bastante deshidratados, porque trato de regarlo lo menos posible prácticamente una vez al mes para que no esté mojada o húmeda con las bajas temperaturas. Pero bueno, de vez en cuando, como en este caso la traigo adentro, en época de invierno siempre poner el agua tibia, templada, y la riego para que no se llegue a deshidratar tanto. Fíjense como las raíces están totalmente blancas y simplemente al tocarlas con el agua se ponen prácticamente verdes. Eso es porque absorbe muy rápidamente la humedad y el agua. En este caso también trato en época de invierno de no mojar lo que es la planta. Si bien voy a volver a colocarla afuera una vez que esté prácticamente seca. ¿Ven? Riego lo que son las raíces, asegurándome de que absorba bastante cantidad de agua y cuando prácticamente esté en seca en un par de horas la vuelvo a poner afuera porque me interesa que la planta se acostumbre al exterior total. Luego, la frecuencia, ahora mismo es prácticamente una vez al mes en época de invierno y luego ya en primavera, verano, estos riegos se pueden hacer diariamente, incluso hasta dos veces por día. Nunca van a tener problemas de pudrición. El otro ejemplo es el de los troncos. Sería el caso similar. Y también en época de invierno no mojo lo que es la planta y solamente riego lo que son las raíces. Una vez que el musgo absorbe el agua necesaria, las raíces también ven que se ponen verdes, de paso incido un poco en lo que es la bolita de osmocote para que fertilice las raíces. Y esta planta está regada, no hace falta mojar lo que son las flores ni las hojas para que no se produzcan manchas. Esta sí está en el interior. Y la frecuencia sería dejar a que el musgo esté completamente seco en lo que es en invierno y en primavera-verano también riego diario de una hasta dos veces por día. En este caso, las orquídeas bandas o en general las orquídeas que están plantadas a raíz desnuda, sin ningún tipo de sustrato, se pueden regar de dos maneras. O introduciéndolas en un cubo con agua y dejándolas un buen tiempo. Yo antes las regaba así. Pero ahora, para no traer el cubo, la empecé a regar ya hace casi dos años con el duchador. Es importante regarlas muy bien. También yo le hago un primer riego, porque al tener raíces muy gordas, si solo hacemos un riego y dejáramos sin más, sería muy poca el agua que estas plantas podrían absorber. Entonces yo practico un buen riego en todas las raíces. Vuelvo a repetir, en invierno con agua tibia, ya luego en verano cuando las temperaturas son altas, el agua tal cual sale del grifo, tampoco mojo la planta en esta época de invierno, porque quedaría retenida el agua en la unión de la hoja, o incluso en el centro, y podría traer algún tipo de pudrición por falta de ventilación en lo que es el interior de las casas. Entonces, yo le hago un buen riego, luego dejo descansar unos 10-15 minutos, vuelvo a hacer otro riego, descansa 10-15 minutos y aplico un tercer riego. O sea que le hago tres riegos con un intervalo de 10 a 15 minutos, para que las raíces, ven, aquí se ve que absorbe, pero hay partes donde quedan sin absorber agua. Entonces, con estos tres riegos, es como que equiparo a dejarla introducida en un cubo con agua, en donde absorbe mucha más y más fácilmente el agua. En cuanto a la frecuencia de riego, para que tengan una idea, porque va a depender de las temperaturas y del clima donde vivan, en invierno la he regado cada 7 días, ya cercano a la primavera cada 4 días, y en verano la riego diariamente. En verano, además, en donde tengo colgada la planta en el salón, pongo en la base un recipiente con unos centímetros de agua y hago que toquen algunas puntas de las raíces el agua permanentemente. De esta manera, me aseguro que la planta está bien hidratada. Ahora pasando al abonado, para la gente que usamos abonos líquidos, recién después de hacer los riegos, como yo les expliqué, y tener las raíces bien hidratadas, entonces sí rociamos el abono ya preparado, ya diluido correctamente, en lo que son todas las raíces, ya que los nutrientes se absorben más del 90% vía radicular. Entonces quedaría la planta bien regada y abonada. Las orquídeas que las tenemos plantadas en maceta, en el caso de las que son transparentes, la ventaja es que podemos observar el contenido, el sustrato, las raíces, y darnos cuenta de que no hay humedad ninguna, y que podemos proceder a regar la orquídea. Para regarla, las que están en maceta, se pueden regar, que me lo han preguntado mucha gente, se pueden regar tanto desde arriba, haciendo un buen riego, y que el agua, les voy a enseñar cómo drena inmediatamente, eso es importantísimo, que el agua no llegue a quedar retenida en la maceta, eso habla de un buen drenaje, de un sustrato que tiene buena aireación, entonces la planta sólo absorbe el agua que necesita. Y la otra forma de regarla, que yo lo uso también para algunas plantas, no para todas, cuando quiero que tenga una mayor absorción de agua, de humedad, y que la planta me dure más tiempo húmeda, entre riego y riego, es poniéndola en un recipiente, llenando de agua, y dejándola unos 10-15 minutos, no pasa absolutamente nada, porque luego escurrimos, y sólo va a quedar retenida el agua que la planta necesita. Esta es una planta muy grande, y tiene mucho peso, por eso no la suelto, pero son los dos métodos que podemos regar, en este caso, las orquídeas. El tamaño de la maceta lo permite, hay macetas que son muy grandes, entonces no vamos a tener un recipiente tampoco tan enorme, como para introducirla. Pero en este caso, miren, escurrimos, tienen el agua como escurre, y sólo queda el agua justo que la planta va a terminar de absorber. Lo que no es recomendable es, en el mismo agua, regar más plantas, cambiar el agua de planta en planta. Luego tenemos también muchas orquídeas en macetas, pero que no son transparentes, y que especialmente para la gente que recién empieza, es un poco más difícil de saber si está completamente seco el sustrato o no. Para eso, si bien esta ya la acabo de regar, pero aconsejo usar el dedo, es un poco más difícil que introducirlo en la tierra, pero siempre es mejor para los que recién empiezan, tocar el sustrato, y ver que si está seco, se puede proceder a regar la planta. Volvemos a regar desde arriba, en forma abundante, como tiene buena cantidad de agujeros de drenaje, el agua escurre inmediatamente, y los riegos así abundantes, también sirven para lavar el sustrato de las sales que se van acumulando, tras los sucesivos abonados o fertilizados que hacemos con las orquídeas, especialmente para los que usamos abonos químicos. Por eso también es muy importante regar con abundante agua, no regar con escasa agua. La planta ya queda bien regada, y así hasta el sucesivo riego, que va a ser cuando casi esté completamente seco el sustrato nuevamente. Bueno, espero que todos estos ejemplos sobre riego y también de abonado les sean útil, que se suscriban al canal, que den likes, y nos vemos en el próximo video, como siempre. ¡Chau!